Bienvenidos a la cobertura de Jump TV de las eliminatorias sudamericanas al mundial. Pronto, los mejores momentos de Uruguay-Venezuela. Suárez y el centro abre el... ¡Gol! ¡Lugaro! ¡Gol! 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 No sale Reni Vega con el total de ese centro. Pierde Rey con Abreu y la empuja Diego Uruguano. Ignacio González la bajó con el pecho. Abreu pica. El freno abrupto de González. El centro para el loco Abreu. ¡Abreu! ¡Reni Vega! Abreu. Con la jugada valía. Bien González. Me parece ficar adelantado. Ahí lo saca, lo mueve Abreu. Pilar Utrón no cobra la extracción. Está trabajando bien en la mitad de la cancha Pérez, González. Y ahí lo vemos a Maxi Pereira como presiona también. Condora gana a Venezuela un tiro libre. Falta contra Ronald Vargas. No sé Manuel Rey. Está Juan Arango perfilado para la zurda. 10 minutos. ¡Arango! ¡El arquero! ¡Ronal Vargas gol! ¡Lo dicho! ¡Gol! Sin embargo Fabián Carini da rebote. A ver dónde está. Está habilitado Vargas. Aquí no hay posición adelantada y una equivocación del arquero que da rebote. Y la pelota de Carini. Da rebote increíblemente. Y Vargas no perdona en estos días por demás de positivos y dulces para el volante del Caracas que le había marcado un gol a Brasil en la victoria histórica. Revienta el arco. Y sorpresivamente inmudece el centenario. Faltan cinco minutos más el tiempo adicional. Gargano. La dejó correr. Diego Pérez el que lleva la bandera del ataque. Rincón lo obstaculizaba pero con una endeble marca. Bruno Silva la bajó. Lo marca Seija. Todo España. Bruno Silva gana centro. Bueno que no puede. Sánchez que va a insistir por el otro lado. Sánchez. Cáceres. Gargano. El envío buscando otra vez a Bruno Silva. Centro posterior de Pérez Sánchez. Travesario. Ah si no entro de esta. Uruguay está en problemas eh. Gargano. Ahí vemos la división de Sánchez. Está habilitado. Cuando parte el centro está perfectamente habilitado el delantero del Yalke. De sobrepique. Un arquero vencido. Y el travesaño que salva a Venezuela. Sacó Reni Vega. Y el árbitro Alfredo Entriago pita el final. El partido que abrió la quinta fecha de la eliminatoria sudamericana. Rumbo a Sudáfrica 2010. Terminó el empate. Para disfrutar en vivo de los próximos partidos de estos equipos. Además de los mejores momentos y repeticiones.